Los proyectos y reformas que proponen los partidos de oposición en Cuba cuentan con las mejores intenciones de devolver a la isla su añorada libertad política. Llevar ante las urnas la posibilidad de elegir un nuevo presidente es algo de lo que la mayoría siquiera recordamos. Las nuevas generaciones ignoran en su totalidad los derechos políticos de cuestionar, opinar, elegir y participar abiertamente en las campañas políticas. Movimientos como Somos Más y Otro 18 se esfuerzan por insertar en la conciencia de los altos dirigentes del gobierno la necesidad de una democratización en Cuba. Acceder por parte de la cúpula gobernante actual ante la petición de libertades esenciales como la de elecciones libres sería como un suicidio para el castrismo y lo demuestra el constante silencio ante las respuestas que demandan los movimientos de oposición. La exigencia colectiva, la cultura política, enfatizar en la autosuperación de los directivos y miembros de movimientos políticos formará las bases para un futuro de libertad en Cuba. Lograr que la información llegue a cada rincón del país es una de las prioridades básicas para fortalecer los vínculos entre los jóvenes con similares puntos de vista políticos a lo largo de toda la isla. Una tarea pendiente para los movimientos de oposición que requiere de urgentes soluciones ante los cambios políticos de los tiempos actuales. No se puede esperar flexibilidad del gobierno en este sentido. Los medios de difusión son clave para mantener el control de un país. La cúpula gobernante no accionará el dispositivo detonante que permita su propia extinción. Recae sobre los jóvenes y pueblo en general librar esta guerra irónicamente llamada pacífica, ya que los muertos, encarcelados y desaparecidos que le ha costado hasta hoy al pueblo cubano han sido gracias a la violencia con que arremete el gobierno contra los movimientos y personas que piensan diferente. Fue un reporte de Weiner Martínez para Hablemos Presvisión.